Las preguntas frecuentes de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Esta es Ana, es astrofísica y estudia galaxias. Su favorita es la galaxia Remolino, que es así. Es bellísima, pero hay tanto polvo por ahí flotando que no hay manera de ver lo que pasa dentro. A pesar de eso, Ana sabe que todas esas luces son producidas por estrellas de un tamaño parecido al de nuestro Sol. También sabe que la luz es una onda electromagnética y que, por tanto, tiene una longitud. La longitud de onda nos permite clasificar la luz en lo que se conoce como espectro electromagnético. Gracias a su telescopio, Ana puede ver su galaxia favorita en todas estas longitudes de onda. Con rayos X, por ejemplo, la ve así. De esta manera, Ana localiza varios agujeros negros devorando una estrella compañera. Pero también puede usar la luz ultravioleta. Así es como Ana encuentra las estrellas más grandes y más calientes. Y si prefiere buscar las más frías, usa la luz infrarroja. Pero es que Ana también puede ver su galaxia en ondas de radio. Con esta técnica puede detectar las zonas donde la temperatura es lo suficientemente baja como para que existan moléculas de CO2. Ana y todos los astrofísicos pueden ver de maneras asombrosas. Así es como poco a poco van descubriendo los misterios del cosmos. Misterios como este. Estos son los pilares de la creación. Aglomeraciones de polvo en la nebulosa del Águila, a unos 7.000 años luz de la Tierra. Así se ve con luz infrarroja. Todos esos puntitos son estrellas recién nacidas. Y si podemos verlas es gracias a los ojos de la ciencia.